hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les traigo un vídeo tutorial de cómo quitar el lag de free fire al 100% esta aplicación se las recomiendo al 100% si te preocupa del van la verdad no tengo idea si van bien pero no te deben de banear porque no estás rodeando el celular este esta aplicación sin sin rodear el celular así es que el proceso va a ser diferente les enseña la aplicación les enseño cómo usarla y al final del vídeo te pongo el antes y el después de con la aplicación y sin la aplicación para que si tú nada más que es ver tutorial vaya veas el tutorial y te puedo decir y si quieres ver cómo son los resultados pues te quedes sale comenzamos con el vídeo ok nos vamos a ir a play store y en el buscador vamos a poner en gamer así como está gl tools free tools tool free aunque es la primera aplicación que te aparece aquí la de la autor quita como quiera te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas descargar directamente lo instalamos y te voy a enseñar cómo se tiene que poner la aplicación para que tú veas y lo hagas exactamente como te lo estoy poniendo ya si tú le quieres variar ya es cuestión tuya si crees te puede mejorar y obviamente te aclaró que aunque vamos a buscarla ya se instaló vamos a buscarla aunque aquí están aunque aquí la ponemos te aclaró esta aplicación es con anuncios en el transcurso del vídeo que lo vamos a estar tuneando y se van a mostrar varios comerciales lo único que tienes que hacer tú es quitarlos cuando te salga la equis en el lado superior derecho los quitas y eso es todo lo que tienes que hacer así es que no te preocupes yo lo voy a cortar por los derechos por por cuestiones de copyright así es que ya entrando aquí le vamos a dar en continuar y le vamos a dar en permitir le damos acceso a nuestra base de datos ok y vámonos rápido con el tutorial le van a dar en aplicaciones y listas y vamos a buscar obviamente la aplicación de free fire la seleccionamos y autorización y es ya está la aplicación una vez que está la aplicación lo que tenemos que hacer es irnos a las tres rayitas y nos lo vamos a poner en game tuner tunear el juego le vamos a poner en game tuner y empezamos el proceso aquí al principio le vamos a dar el toque en medio de la pantalla que te dice donde damos el toque ahí le damos el toque y vas a ponerle la resolución más baja que hay que es hq miren esta es la más alta le damos en la más baja sale lo selección bueno ahí salte el vídeo porque había un anuncio ok lo seleccionamos y le damos en gráficos lo volvemos a poner y en gráfico le vamos a poner balanceado perdón en gráfico le vamos a poner y balanceado por aquí tiene que estar balanceado sale lo seleccionamos quitamos el anuncio que salió fps le damos en fps le vamos a dar en 60 extremo 60 fotogramas Y lo quitamos, quitamos el anuncio 60 fotogramas por segundo Le damos en gráficos Estilo de gráficos Le vamos a dar en Apretamos la pantallita y le damos en default Lo dejamos tal como está El que sigue en shadow Apretamos la pantalla en medio Y lo vamos a encender Le vamos a poner en enable En shadow Y en msaa Seleccionamos igual la pantalla en medio Y le vamos a poner en default Lo dejamos tal como está Ok, una vez que terminamos De hacer eso, le damos nuevamente A las 3 rayitas que salen aquí Y le vamos a poner en Game Turbo Vamos a Game Turbo En la primera opción Obviamente tocamos la pantalla Y le vamos a poner en CPU Y GPU, seleccionamos Damos a la que sigue Para darle a que sigue hay que arrastrar Nada más hacia la derecha De derecha a izquierda Apretamos la pantalla en medio Donde dice RAM SD Card Speed Buster Le vamos a encender en enable Seleccion Quitamos el anuncio que sale Recorremos hacia el lado derecho Y la última opción Que es System Perform Tuner La vamos a seleccionar Y le vamos a poner en automático Eso sería todo el proceso Que tenemos que hacer por aquí Le vamos a dar nuevamente A los 3 puntitos Y le vamos a dar en Auto Gaming Model Ya que estemos ahí Le ponemos en Home Para que nos salga la tuerquita Una vez que salga la tuerquita La apretamos Y Vamos a ponerle Donde dice Apply Settings Aquí es donde Una vez tu le pones Apply Settings Te manda directamente al juego No te tienes que salir Te aclaro No te tienes que salir De la aplicación Y abrir el juego La aplicación Te tiene que abrir el juego Dándole a la tuerquita Y cada que te metas Le das a la tuerquita Digo Le das a la llave Para que te abra la aplicación En Apply Settings Si ahorita le doy en Apply Settings Automáticamente me manda el juego Y ya podrás ver Como es el juego Mira Le vamos a apretar Y vas a ver Aquí voy a cortar el video Y ya vienen Recuerda que Te dejo Hasta aquí se termina el video Recuerda que Después de esto Te dejo El antes y el después Para que tú veas el resultado Pero te aseguro Que el lag de Free Fire Se te va a quitar Al 100% No te preocupes Así es que Sin más por el momento Recuerda Yo soy Sweet Si te gustó el video Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Para que veas más videos Como este Y activa la campanita En todas las notificaciones Por favor Para que se sigan llegando Mis tutoriales Mis videos jugando Bueno Recuerda Yo soy Sweet Hasta la próxima Bye Bye Amigo Amigo Si tú llegaste Hasta esta parte Del video Te doy unos consejos Bueno Te comento Que el video Este es el antes Lo estoy grabando En Máxima resolución Mira No sé si alcanza No sé si alcanza A ver el lag Pero Lo estoy grabando En máxima resolución Así es que En las dos pruebas Va a ser en máxima resolución Miren Ya se trabó No te trabes Híjole ¿Vieron el lag? Ok La resolución Está en brillo Full HD O sea Nada que le ponen En máxima calidad Brillo Máximo Así es Lo voy a probar Los dos así Y van a ver Ustedes la diferencia Bueno Estamos en el video Después De O sea Ya de aplicar De poner la aplicación Recuerda Estamos grabando En Full HD Bueno Full HD Este El video Está en Máxima resolución Para que tú Cheques la diferencia De que Aquí no se traba Pero recuerda También te hago El comentario Si tú quieres Que se trague Mucho menos Ponlo en calidad suave O calidad media Según yo Había alguien aquí Ah Y si No Uy carnal Estamos Igual Pariente Ok Ponlo en calidad suave Para que no Tenga sus problemas Hijo La tengo De perder Pero ni modo Mientras que bueno Que te bajaste Pero ustedes Chequen la diferencia Pónganlo en suave En calidad suave Para que no se les lagge Nada Pero de verdad Lo pueden jugar En máxima resolución Para que no tenga Ningún problema No escucho Nada del juego Ah Me mataron Bueno Es que también Recuerden que estoy grabando Y No más Que ahí la manqué Bien feo No hay otra Excusa Pero bueno Pues ya Sería todo Por el video Muchas gracias Si llegaste Hasta esta parte Del video Y la verdad Si se quita el lagge Si se quita el lagge Por completo Pruébalo Pruébalo Y tu déjame tu comentario Después de que lo hayas probado Recuerda Lo puedes jugar En máxima calidad En ultra Brillo Este Con sombras Inclusive Pero si tu quieres Que de plano Se vaya por completo El lagge Pues juegalo En suave En estándar Y usa la aplicación Y vas a ver Notarás la diferencia Ya no te matarán Por el lagge Así es que Me despido Recuerda Yo soy Sweet Suscríbete al canal Bye